Señor vocero, señor vicepresidente, honorables miembros del Congreso de Estados Unidos, señoras y señores, es un honor para Francia, para el pueblo francés y para mí, ser recibido en el centro de la democracia, donde tanta historia de Estados Unidos se ha escrito. Hoy estamos rodeados por grandes fotografías y símbolos que nos recuerdan que Francia ha participado con el corazón en la mano en la historia de este gran país desde el comienzo. Hemos luchado hombro a hombro muchas batallas, comenzando con aquellos que dieron nacimiento a Estados Unidos. Desde entonces, hemos compartido una visión por la humanidad. Nuestras dos naciones han crecido en la misma tierra con los mismos ideales de la revolución estadounidense y francesa. Hemos trabajado juntos por ideales de unión, libertad y derechos igualitarios. Y aún así, esto también es acerca de la humanidad, de los vínculos personales a través de la historia. En 1778, Voltaire y Benjamin Franklin se conocieron en París. John Adams cuenta la historia que luego de darse la mano, se dieron un abrazo y se dieron un beso en las mejillas. Eso les puede recordar algo. Y esta mañana, estuve en la parte de atrás con Lafayette. Como un gran hombre, luchó al lado de George Washington y construyó una relación basada en el respeto y el afecto. Lafayette, siendo un hijo de Estados Unidos, y en 1772, George Washington se convirtió en un hijo también de Francia cuando le otorgó la ciudadanía francesa. Aquí, parado en la capital, el milagro de la relación entre Estados Unidos y Francia es que nunca hemos perdido ese vínculo especial que no solo se basa en la historia, sino en nuestra propia carne. Es por esto que he invitado al presidente Donald Trump al desfile del Día de la Bastilla el 14 de julio del año pasado. Hoy, el presidente Trump decidió ofrecerle a Francia la primera visita de Estado a Washington, porque representa la continuidad de nuestra historia que compartimos en un mundo que preocupa. Y quiero agradecerle al presidente y a la primera dama por esta maravillosa invitación a mi esposa y a mí. estoy muy agradecido y me gustaría también agradecerles a ustedes, señoras y señores, por darme la bienvenida en esta ocasión. Y me gustaría agradecerle especialmente al señor vocero, presidente, por su invitación. Quiero que sepa lo mucho que aprecio este gesto. Muchas gracias. La fortaleza de nuestros vínculos es la fuente de nuestros ideales que compartimos. Esto es lo que nos une en nuestra lucha contra el imperialismo en la Primera Guerra Mundial. Luego, en la lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que nos une una vez más durante la era de la amenaza y ahora luchamos contra grupos terroristas. Déjenos por un momento transportarnos hacia el pasado. Imagínense, este es el 4 de julio de 1716. Y aún así, un poeta americano se enlistó en el ejército porque él amaba a Francia y amaba la causa de la libertad. Este joven estadounidense lucharía y murió en el día de la independencia en Belvoir en Saint-Terre, no lejos de mi pueblo natal. Luego de haber escrito estas palabras, tengo un recorrido con la muerte. El nombre de este joven americano fue Alan Seger. La estatua se encuentra en su honor en París. Una estatua que está ahora en su honor en París. Desde entonces, el pueblo estadounidense y Francia han tenido una cita con la libertad. Es por eso que tenemos el honor de Robert Jackson Ewold, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Robert Jackson participó en el día D. Luchó por nuestra libertad. 74 años atrás, en parte por Francia, muchas gracias. Me inclino ante su devoción y su coraje. Gracias. En años más recientes, nuestras naciones han sufrido grandes pérdidas simplemente por nuestros valores y nuestro gusto por la libertad. Porque estos valores son aquellos que esos terroristas odian. Trágicamente, el 11 de septiembre de 2001, muchos estadounidenses tuvieron una cita inesperada con la muerte. Durante los últimos cinco años, mi país y Europa también han experimentado ataques terroristas terribles. Y nunca debemos olvidar las víctimas inocentes ni la resiliencia luego de estos ataques. Es un precio terrible que pagar por la libertad y por la democracia. Por eso es que estamos juntos en Siria para luchar contra los grupos terroristas que buscan destruir todo por lo que nosotros hemos luchado. Hemos encontrado muchas citas con la muerte porque tenemos este vínculo con la democracia y la libertad. como dice en las banderas, dice vivir libre o morir. Gracias, la libertad es la fuente de todo aquello que vale la pena vivir. La libertad es algo para pensar y para amar. Es un llamado a nuestro deseo. Por eso, en tiempos de paz, Francia y Estados Unidos pudieron hacer vínculos inquebrantables, unos vínculos indestructibles, aquellos que nos amarran para el avance de nuestro pueblo. Como dijo Abraham Lincoln, los negocios que no terminan de la democracia. Y sí, nuestras dos sociedades han luchado por los derechos humanos de todos. Se han comprometido en un diálogo para lograr este negocio que no se ha terminado. En este Capitolio, el nacimiento de Martin Luther King, que fue asesinado hace 50 años, nos recuerda la inspiración de los líderes afroamericanos, artistas, escritores, que se han convertido en parte de nuestra historia. Celebramos con ellos James Baldwin y en Francia. Hemos compartido la historia de los derechos civiles. Francis Simone de Beauvoir se convirtió en alguien importante en Estados Unidos. Los derechos de las mujeres siempre han sido algo que impulsa a nuestras sociedades en ambos lados del Atlántico. Esto nos explica porque ahora esto tiene gran resonancia en Francia. La democracia se hace a través de conversaciones día a día y del entendimiento entre ciudadanos. es mucho más profundo cuando tenemos la habilidad de hablar el idioma del otro. Desde Nueva Orleans hasta Seattle se abre la francofonía, incluso en Estados Unidos, en todo el país. La democracia recae en la descripción del presente y en la capacidad de inventar el futuro. Esto es lo que logra la cultura. Miles de ejemplos vienen a mi mente cuando piensan en los intercambios entre nuestras culturas a través de los siglos. Desde Thomas Jefferson, quien fue un embajador en Francia y construyó su casa en Monticello a la escritura de Hemingway que celebraba la capital de Francia. En nuestro escritón Chateaum-Briong que hizo soñar a nuestro pueblo sobre los paisajes de Estados Unidos. donde ganó una gran crítica desde Cominions que llegó de Jazz desde Luisiana desde Mississippi hasta la fascinación estadounidense por los impresionistas y del arte contemporáneo francés. Estos intercambios son vibrantes en muchos campos desde el cine hasta la moda hasta el diseño hasta la alta cocina desde los deportes hasta las artes visuales. Las investigaciones de medicina y de tecnología y la innovación son algo muy importante de lo que compartimos en este viaje. Estados Unidos es su aliado principal científico. Han creado cientos de empleos en ambos lados del Atlántico. la historia de Francia y Estados Unidos es una historia de un diálogo que no termina. Está hecho de sueños que se comparten de la dignidad del progreso. Son los mejores logros de nuestros principios de la democracia y los valores de la democracia. Esta es una relación muy especial. Estos somos nosotros. pero debemos recordar la advertencia del presidente Theodore Roosevelt que la libertad no es más que una generación más allá de extinguirse. No la hemos pasado a nuestros hijos. debe ser luchar protegida y dársela a ellos para que hagan lo mismo. esto es algo que nos recuerda porque ahora más allá de nuestras relaciones bilaterales más allá de la relación especial Europa y Estados Unidos deben luchar juntos los retos globales de este siglo y no podemos dar por garantizado nuestros vínculos. Nuestros valores están en riesgo. Debemos tener éxito enfrentándonos a estos retos y no podemos tener éxito olvidando nuestros principios y nuestra historia. de hecho el siglo XXI ha traído una serie de nuevas amenazas y nuevos retos que nuestros ancestros nunca se hubieran imaginado. Nuestras creencias más fuertes han sido retadas por un nuevo orden mundial. Nuestras sociedades están preocupadas por el futuro de sus hijos. todos nosotros reunidos aquí en esta Cámara nosotros elegimos oficiales. Debemos demandar que la democracia y exigir que la democracia sea la respuesta a las dudas y preguntas que hoy se erigen sobre nosotros. nuestros progresos son disruptivos. Nosotros debemos estar firmes y luchar para hacer que nuestros principios permanezcan. Pero también tenemos otra responsabilidad heredada de nuestra historia colectiva. hoy la comunidad internacional debe mejorar su juego y hacer un nuevo orden mundial basado en los principios que establecimos juntos luego de la Segunda Guerra Mundial. La ley en la que aseguramos la paz durante 70 años ahora están siendo cuestionados por temas preocupantes que requieren de nuestro trabajo en conjunto juntos con nuestros aliados internacionales y amigos estamos enfrentándonos a la inequidad creada por la globalización amenazas al planeta ataques a la democracia a través del y la desestabilización de nuestra comunidad internacional por estados criminales todos estos riesgos preocupan a nuestros ciudadanos Estados Unidos y en Europa estamos viviendo en un tiempo de rabia y de miedo por estas amenazas actuales pero estos sentimientos no construyen nada ustedes pueden jugar con la rabia y con el miedo por un tiempo pero no construyen nada la rabia solo congela y nos debilita y como dijo Franklin Delano Roosevelt durante su primer discurso inaugural la única cosa a la que debemos temerle es el miedo el mismo así que déjeme decir que tenemos dos vías posibles adelante nosotros podemos escoger aislarnos rendirnos y el nacionalismo esta es una opción nos puede tentar pero cerrarle la puerta a esto no va a detener la evolución del mundo sino que aumenta el miedo de nuestros ciudadanos nosotros debemos mantener nuestros ojos bien abiertos a los nuevos riesgos que están enfrente de nosotros estoy convencido que si decidimos abrir nuestros ojos un poco más allá vamos a ser más fuertes vamos a sobreponernos a los peligros no vamos a hacer que el nacionalismo sacuda el mundo es un momento crítico si no actuamos con urgencia como una comunidad global estoy convencido que las instituciones internacionales incluidas las Naciones Unidas y la OTAN no van a poder exigir ni influenciar inevitablemente estamos poniendo en peligro el orden mundial que impusimos luego de la segunda guerra mundial todas las potencias con una estrategia fuerte todos los pobres no van a poder para personalmente si me preguntan no comparto la fascinación por nuevos poderes y por la ilusión del nacionalismo así que distinguidos miembros del congreso déjenos hacerlos a un lado y escribamos nuestra propia historia y demolerle la bienvenida al futuro que nosotros queremos nosotros debemos darle forma a nuestras respuestas a las amenazas globales a las que nos enfrentamos la única opción entonces es fortalecer nuestra cooperación podemos construir el orden mundial del siglo XXI a través del multilateralismo basados en unos resultos efectivos del multilateralismo un multilateralismo fuerte esto requiere más que nunca que Estados Unidos se involucre así como su papel el papel de Estados Unidos es quien inventó este multilateralismo ustedes son ahora quienes deben luchar para mantener y reinventarse este multilateralismo fuerte no va a opacar nuestras culturas identidades nacionales es exactamente de la forma contraria un multilateralismo fuerte va a permitir que nuestras culturas e identidades que sean respetadas que sean protegidas y que florezcan libremente juntas porque nuestras propias culturas están basadas en ambos lados del Atlántico en este único gusto por la libertad en estos compromisos por la libertad y por la paz este multilateralismo fuerte es la única opción compatible con nuestras naciones nuestras culturas nuestras identidades con el presidente de Estados Unidos con el apoyo de todos los miembros de este congreso que representan a toda la nación estadounidense podemos contribuir juntos a construir un orden mundial del siglo XXI para nuestro pueblo los Estados Unidos Estados Unidos y Europa tienen una historia en este respeto porque es la única forma que se puede defender en lo que creemos en promover nuestros valores universales en expresar fuertemente que los derechos humanos los derechos de las minorías y la libertad son la respuesta a los desórdenes del mundo yo creo en estos derechos y valores creo que contra la ignorancia tenemos la educación contra la inequidad tenemos desarrollo contra el cinismo tenemos la buena fe contra el fanatismo la cultura contra la enfermedad y las epidemias tenemos la medicina contra las amenazas del planeta tenemos la ciencia yo creo en acción concreta creo en las que las soluciones están en nuestras manos yo creo en la liberación de los individuos y en la libertad y la responsabilidad de todos para construir sus propias vidas y perseguir la felicidad yo creo en el poder de las economías inteligentes estamos experimentando un impacto positivo de la globalización con innovación con la creación de empleo el abuso del capitalismo y del desorden digital que pone en peligro nuestras economías y democracias yo también creo que enfrentarnos a estos retos requiere la regulación del nacionalismo una guerra comercial no es la solución para estas evoluciones y estos desarrollos necesitamos un intercambio libre y justo seguro una guerra comercial que enfrenta aliados no es consistente con nuestra misión con nuestra historia con nuestro compromiso actual por la seguridad económica global va a destruir nuestros empleos va a aumentar los precios y la clase media va a pagar por eso yo creo que podemos construir las soluciones correctas acerca de las de los intercambios y los acuerdos a través de las negociaciones negociando y construyendo unas soluciones cooperativas nosotros escribimos estas leyes debemos seguirlas creo que podemos responder a las preocupaciones de nuestros ciudadanos acerca de los datos personales los recientes hechos de facebook nos muestran la necesidad de los derechos digitales a través del mundo y proteger la privacidad digital de los ciudadanos la unión europea pasó una nueva regulación para la protección de datos yo creo que estados unidos y la unión europea deberían cooperar juntos para lograr un acuerdo entre la ética y establecer unas leyes en la revolución digital yo creo que enfrentar las inequidades nos debe hacer mejorar las políticas de coordinación para reducir la especulación y crear mecanismos para proteger los intereses de la clase media porque nuestra clase media son la columna de nuestras democracias yo también creo en construir un mejor futuro para nuestros niños que requiere ofrecerles un planeta que todavía puede ser habitable en 25 años algunas personas piensan que asegurar las industrias actuales y sus empleos es más urgente que transformar nuestras economías para enfrentar el cambio climático yo escucho esto escucho esta preocupación pero debemos ver una transición para mejorar esta economía ¿por qué? Porque cuál es el significado de nuestras vidas, en serio, si trabajamos destruyendo nuestro planeta, estamos sacrificando el futuro de nuestros hijos, cuál es el significado de nuestras vidas y nuestras decisiones es reducir las oportunidades para nuestros niños y nuestros nietos. No mitigando la emisión de CO2 y destruir nuestra biodiversidad, estamos matando nuestro planeta. Déjenos enfrentarlo. No hay un planeta B. En este tema, puede que tengamos desacuerdos entre Estados Unidos y Francia. Eso puede ocurrir, como en todas las familias. Pero eso para mí es un desacuerdos en poco tiempo, pero vamos a enfrentarnos a las mismas realidades y somos ciudadanos del mismo planeta. Así que debemos enfrentarnos a esto. Así que más allá de algunos desacuerdos a corto tiempo, debemos trabajar juntos con los líderes de los negocios y las comunidades para lograr que nuestro planeta pueda crear nuevas oportunidades, nuevos trabajos. Y salvaguardando nuestro planeta al mismo tiempo. Y estoy seguro que algún día Estados Unidos va a volver al Acuerdo de París. Y estoy seguro. Y estoy seguro que podemos trabajar juntos para lograr junto a ustedes las ambiciones del impacto global en el medio ambiente. Señoras y señores, creo en la democracia. Muchos murieron por los derechos humanos y por la democracia. Con estas garantías que nos dieron, viene una responsabilidad de continuar su misión en este nuevo siglo y preservar los valores y asegurar que las innovaciones sin precedentes en tecnología y ciencia permanezcan en el servicio de la libertad y en la preservación de nuestro planeta para las siguientes generaciones. Entonces, proteger nuestras democracias requiere la lucha de las noticias falsas que expone a nuestras personas, a nuestros ciudadanos a miedos inimaginables. Y déjenme decir esto de las noticias falsas en este lugar. Sin una razón, sin una razón, no hay una democracia, porque la democracia es acerca de elecciones razonables y decisiones razonables. También debemos luchar contra la propaganda terrorista que se esparce y esparce el fanaticismo en el Internet. Ha llegado a nuestros ciudadanos y a nuestros niños. Quiero que esta lucha contra esto sea parte de nuestros compromisos bilaterales. Y lo discutimos con su presidente de este tema tan importante. Queremos luchar porque nuevamente esto daña profundamente nuestros derechos y nuestros valores. Las amenazas terroristas son aún más peligrosas cuando están combinadas con la proliferación de amenazas nucleares. Debemos ser más estrictos que nunca con países que buscan una bomba nuclear. Por eso, Francia apoya completamente a Estados Unidos en su iniciativa para darle sanciones a Pyongyang y que busca una desnuclearización de la península norcoreana. En cuanto a Irán, nuestro objetivo es claro. Irán nunca debe poseer armas nucleares. No ahora, no en cinco años, no en diez años, nunca. Pero esta política no debe llevarnos a una guerra en el Medio Oriente. Nosotros debemos asegurar la estabilidad y la soberanía de las naciones, incluidas aquella de Irán, que representa a una gran civilización. No nos dejen hacer errores del pasado en la región. No seamos inocentes. No debemos crear más guerras. Existe un macro que se llama el GCPOI para controlar la actividad nuclear de Irán. Nosotros lo firmamos por la iniciativa de Estados Unidos. Lo firmamos tanto a Estados Unidos y Francia. Por eso es que no podemos decir que debemos destruirlo así como así. Pero también es cierto decir que este acuerdo no trata todos los temas y preocupaciones muy importantes, por cierto. Esto es verdad, pero tampoco debemos abandonarlo sin haber logrado algo sustancial y tener algo más sustancial. Esa es mi posición. Es por eso que Francia no va a dejar el acuerdo, porque nosotros lo firmamos. Su presidente y su país van a tener que tratar en los próximos días sus responsabilidades con este tema. Pero lo que quiero hacer y lo que decidimos junto con su presidente es que podremos trabajar en un acuerdo más comprensible que logre abarcar todas estas preocupaciones. Por eso debemos trabajar en este acuerdo basado, como se dijo con el presidente Trump ayer en los cuatro pilares, la sustancia de que existe un acuerdo, incluso si ustedes pensaron en dejarlo, el periodo para prevenir cualquier actividad nuclear por parte de Irán, contener la influencia militar del régimen iraní en la región y el monitoreo de la actividad balística. Creo que estos cuatro pilares, los cuales dije en septiembre frente a las Naciones Unidas, son los que cubren los miedos legítimos de Estados Unidos y de nuestros aliados en la región. Creo que debemos comenzar a trabajar ahora en estos cuatro pilares para poder construir este nuevo acuerdo y para asegurar que cualquiera sea la decisión de Estados Unidos, nosotros no dejaremos el lugar, el suelo, para la ausencia de las leyes, para generar esos conflictos de poderes en Oriente Miedo, y para generar así una guerra potencial. Esa es mi posición. Y creo que podemos trabajar juntos para poder construir este acuerdo para toda la región, para nuestro pueblo, porque yo creo que esto trata nuestras preocupaciones. Esa es mi posición. Y en cuanto a esto, uno de los pilares es la necesidad en Yemen, en el Líbano, en Irak, y también en Siria. Construir una paz sostenible en una Siria unida requiere que todos los poderes de la región respeten la soberanía de la ciudadanía y de la diversidad de sus comunidades. En Siria, trabajamos juntos. Luego del uso de armas prohibidas por parte del régimen de Bashar al-Assad, hace dos semanas, Estados Unidos, Francia, juntos con el Reino Unido, actuaron para destruir objetivos nucleares y químicos, para restaurar el respeto de la comunidad internacional. Este acto es una de las evidencias más fuertes sobre el multilateralismo. Y quiero rendir tributo a nuestros soldados, porque hicieron un gran trabajo en esta región y en esta ocasión. Más allá de esta acción, trabajaremos juntos para una solución humanitaria en un término corto y contribuir activamente para una solución política para darle fin a este trágico conflicto. Y creo que una de las decisiones más importantes que tomamos en conjunto con el presidente Trump fue precisamente incluir a Siria en este gran trabajo en la región. Y decidimos trabajar juntos en este acuerdo político para Siria, para el pueblo sirio, incluso después de nuestra lucha contra ISIS. En el Sahel, donde los grupos terroristas exparsen su huella, los soldados estadounidenses y franceses se confrontan a un mismo enemigo y arriesgan su vida. Aquí me gustaría rendirle un tributo a los soldados estadounidenses que han luchado en la región y a los camaradas franceses que perdimos al comienzo de este año en Mali. Mejor que nadie. Creo que nuestras tropas saben lo que significa nuestra amistad y nuestro vínculo con nuestros aliados. Creo que enfrentarnos a todos estos retos, a todos estos miedos, a toda esta rabia, nuestra responsabilidad, nuestro destino es trabajar en conjunto y construir este nuevo multilateralismo más fuerte. Distinguidos miembros del Congreso, señoras y señores, el 25 de abril de 1960, el general de Gaulle afirmó en esta Cámara que nada era más importante para Francia que la resolución de la amistad con Estados Unidos. 58 años después, en este día, vengo acá para ofrecerles los sentimientos de la nación francesa y decirles que nuestro pueblo atesora la amistad de Estados Unidos, con una gran intensidad más que nunca. Estados Unidos y el pueblo estadounidense son una parte esencial de nuestra confianza en la democracia, en lo que las mujeres y los hombres pueden lograr en este mundo, ya sea por los ideales y la confianza inquebrantable de la humanidad y el progreso. Hoy, el llamado que escuchamos es el llamado de la historia. Este es un momento de determinación y coraje. Lo que atesoramos está en peligro. Lo que amamos está en peligro. No tenemos más opción sino que continuar y juntos venceremos. ¡Venceremos! ¡Que viva los Estados Unidos, que viva la relación entre Estados Unidos y Francia, ¡Que viva la República, viva Francia y viva nuestra amistad! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias.